El Cuerpo de Bomberos es una fuerza de protección para la ciudadanía de un país que por su rol y función reviste vital importancia para la comunidad. Salvar vidas y resguardar bienes e inmuebles con acciones oportunas y eficientes en la lucha contra el fuego es una de las misiones de los bomberos. Esta fuerza siempre dispuesta para atender en caso de emergencias ante cualquier desastre natural. Sus acciones de rescate y salvamento son dignas de reconocer. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Cuba somos fieles a Cuba, a la revolución, al partido. Además nos sentimos comprometidos con los que nos antecedieron estos 327 años y muy especialmente con los mártires caídos en el cumplimiento del deber. Y les reiteramos el compromiso de ser fieles cumplidores del lema que ellos siguieron, disciplina, honor y valentía. El ministro del Interior General de División, Lázaro Alberto Álvarez Casas, envió una felicitación al Cuerpo de Bomberos de Cuba con motivo del aniversario 327 de su fundación. Los felicito por el coraje y la profesionalidad con que asumen cada reto. Sirva este aniversario 327 y Día del Bombero como merecido homenaje a todos los que dedican su vida a tan noble misión y en especial a los caídos en cumplimiento del deber. En la sede del Comando 15 de la Unidad Especial de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Cuba, se rindió tributo post-mortem a los compañeros caídos recientemente en cumplimiento del deber. Sus familiares recibieron la orden 6 de junio de primer grado. En el acto por el Día del Bombero Cubano, se otorgaron las medallas Olo Pantoja de Primera Clase y la de Valentía de Primera y Segunda Clase, respectivamente. Rinden homenaje al Cuerpo de Bomberos de la Mayor de las Antillas a más de 300 años de su creación. Evelic Zeta Milé, Canal Cubano de Noticias.